La Secretaria de Seguridad Pública del Gobierno de México, Rosa Isela Rodríguez, siempre dijo abrazos no balazos no quiere decir que estemos cruzados de brazos desde el Gobierno de México y nunca se planteó que era, como ahora se dice, abrazos a los delincuentes, que es lo que usa la oposición. Es en contraposición a la guerra contra el narco. Lo que colocó a México en una situación en donde aumentaron los homicidios fue la guerra contra el narco decretada por Calderón, donde además puso al frente de esa guerra a un hombre que hoy está preso en Estados Unidos por tener vínculos con el narcotráfico. Entonces, frente a la guerra, ¿qué sigue siendo su propuesta? Nuestra propuesta es la construcción de la paz. Y para construir la paz y la seguridad, como bien dice el presidente, se requiere justicia, pero justicia en un sentido amplio. Justicia para los jóvenes, principalmente para las mujeres y los jóvenes. Justicia en el sentido de justicia social. Durante 36 años se les llamó a los jóvenes ninis, peor, rechazados, porque no podían entrar a una universidad o a una preparatoria. Y esos jóvenes ya no pueden seguir siendo abandonados. A esos jóvenes, como lo digo hoy en mi spot, a esos jóvenes es a quien se dirigen los abrazos. Gracias por ver el video.